Bien, bienvenidos a otro video de Lords Mobile Acabamos de... Vamos a reclutar al enano estafador A ver Muy bien, está bien la foto Y bueno, vamos a levelearlo No Aquí será Aquí, aquí, sí Y vamos a quitar el más fuerte Vamos a ponerlo a él Ya empezamos ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Tengo una serie de videos Nuevos que estoy planeando Subir al canal Aparte del gameplay principal Que es de Resident Evil 1 Como algunos de ustedes ya sabrán Este punto ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Oh Oh Wow, ya está en nivel 1 Ok Fantástico Fantástico Estos son mis héroes que tienen menor Menor A varios contrincantes A varios contrincantes que tenían al enano En su equipo Y el enano era el primero de los que se moría Aún estando en nivel 60 Y yo decía Wow, tan mierda es el enano Pero por lo visto no es tan malo Bueno, como siempre, ¿no? Dependiendo de qué enemigos sean Y me gusta el efecto especial de su poder Me gustan las lucecitas Verdad, este fin de semana va a haber un nuevo torneo en Jurassic World Alive Creo que también voy a subir un video al respecto Sobre todo porque ese juego hace como más de dos semanas que no lo juego O sea, sí lo juego, pero no grabo nada para el canal Uy Alguien estornudo A ver, que está en nivel 10 Había estado Había estado tratando de cantar O mejor dicho Practicar y cantar La canción El ciclo sin fin de la película El Rey León Y Número uno Porque la película siempre me ha gustado Y esa canción siempre me ha encantado Pero Como Como la mujer que canta La canción usa un tono de voz Bastante, bastante grave Y Ok, se cortó porque recibí una llamada Tuve que hacer mi esfuerzo En Tratar de imitar la voz de la mujer Y Siento que me ha dañado un poco las cuerdas vocales Porque me duele un poco Siento la garganta un poco inflamada Por lo visto El golpe del enano Es solamente uno Ok, ya estamos en nivel 10 Lo vamos a 13, 15, 14 Ok Ok Ok. Sobrevivió por poquito el enano Aquí, 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 ajá Elena no creo que va a morir o no Wow todos vivieron Fantástico Ahá Ok Ajá Ajá Ay no, murió la reina de hielo, ay no, murió el enano No mueras conejo Oh wow Ajá 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 Sí, sí vamos a ganar Genial Fantástico A ver si sobrevivimos una más Ok Está muy bien Gané Oye, eso está grabando, ¿no? Con audio, sí Seguir Sí, seguir Bien, nivel 13 Como siempre, nivel 15 Y ahí queda el video Y tendré que editar este maldito video por el corte Lo cual no quería Ay, por cierto, les cuento algo que pasó No, ayer a la madrugada Se me cayó el celular Y justo se me cayó En la esquina donde Donde está el enchufe, el cargador de la batería Y la cabecita del cargador se rompió Y es una tontería Definitivamente Porque Es muy probable que me quede sin celular Ya me caí sin celular Porque obviamente la batería eventualmente se va a acabar Y bueno Y ahora peor Ahora que tengo que Que cargar Que cargar este celular O sea, que conectar este celular al computador Ahora para editar este video Que se me ha cortado Necesito un cable nuevo Que me funcione Porque este cable Uy, se acabó Este cable con las justas Llega a Llega a cargar Doblándolo 5 mil veces Pero No va a ser el mismo caso Cuando lo Cuando lo conecte Como USB A la computadora Bueno, en fin Eh Sí A 21 héroes Muy bien chicos Esto sería Todo el video Por el momento Hay un video De Lords Mobile Que ha estado teniendo Regulares visitas Que ha sido el de la compra De Don Guapo El personaje Don Guapo Y me sorprende un poco ¿No? Porque Si comparamos con los demás videos De Lords Mobile Que no llegan Ni a 30 visitas Ni a 20 visitas El de De Don Guapo Ya llegó Más de 100 visitas Por lo visto La gente le gusta Ese bigotudo Así que bueno Si les ha gustado Comenten Compartan Ponganle me gusta Compartan Sobre todo Para que más gente Llega a este canal Y vean estos gameplays Tanto de este Como de otros juegos Ok Muchas gracias chicos Ponganle me gusta